Hola compañeros de la Resistencia, en este vídeo vamos a hablar sobre Russell y lo que a mí me gusta llamar sus variantes, Laszlo y el Coronel Odessa Kubach. Russell, apodado Russ por Alex Vance, es un prominente miembro de la Resistencia e inventor de los guantes de gravedad que aparecen en Half-Life Alyx, es uno de los deuteronistas y compañía invisible de Alyx en ese juego. Así que, sin más que añadir, preparaos para conocer un poco más a estos gemelos espirituales y el universo Half-Life. A juzgar por su rostro envejecido y sus recuerdos, podemos afirmar que Russell nació mucho antes de la Invasión Combine. Antes de que ocurriera el incidente de Black Mesa, Russell solicitó un puesto de trabajo en esta organización. Su solicitud fue rechazada y se le dijo que volviera a presentar la solicitud el año siguiente. Este hecho resultó ser un golpe de suerte para él, ya que esto lo salvó de estar en el epicentro del desastre. Parece haber pasado una vida algo complicada antes de la guerra, ya que calificó su vida pasada de 6 puntos sobre 10, considerando además el Club Sandwich como la mejor comida que la humanidad podía crear. En algún momento, presumiblemente después de la Guerra de las 7 horas, estableció un laboratorio escondido en un edificio de Ciudad 17. En su laboratorio pasó tiempo trabajando en su gran invento, los guantes de gravedad, además de modificar un escáner de ciudad para crear el dron que usa para llevar a cabo acciones encubiertas de forma remota. Russell es un hombre caucásico bastante maduro, que habla con un fuerte acento neocenlandés, con patillas canosas en sus mejillas. Lleva un sombrero de trampero verde, un mono de trabajador con vainaranja, una chaqueta marrón reparada con cinta adhesiva al estilo de Alyx y un brazalete amarillo impreso con la palabra rusa Intendente. Russell es un miembro de la Resistencia especializado en sistemas, robótica y redes. Trabajando en estrecha colaboración con su amigo, el excientífico de Black Messiah y líder de la Resistencia, Heli Vans. Está muy versado en sus especialidades, afirmando haber descargado todo internet antes de que estallara la guerra, lo que le otorgó acceso a información tan trivial como la composición material de un disquete o las raíces etimológicas de la palabra cuarentena. Tiene una personalidad directa y optimista, un sentido del humor algo oscuro y, demostrando a veces, falta de inteligencia emocional, a menudo soltando inconscientemente declaraciones inapropiadas que pueden molestar a las personas. También es una persona parsimoniosa, que cuida meticulosamente sus posesiones y no permite fácilmente que otros se las lleven, como se demuestra cuando le afirma a Alyx que solo le prestó los guantes y la pistola, recordándole que era suya cuando ésta la empezó a modificar ampliamente. Sin embargo, muestra mucha fe y cordialidad hacia sus amigos, siempre tratando de animar y aliviar a Alyx durante su peligroso viaje, expresando orgullo por sus éxitos. En los archivos internos del juego, a Russell se le conoce como Laszlo. De hecho, en su laboratorio hay un post-it en forma de easter egg con una contrasona que referencia a este hecho. El nombre de Laszlo, escrito de forma diferente, se usó por primera vez para un miembro de la resistencia presentando en Half-Life 2 como la mejor mente de su generación. Además, el rostro y comportamiento de Russell tiene un sorprendente parecido con el personaje eliminado de Odell, del cual ya hablamos en el vídeo de la beta de Half-Life 2 que os dejo por aquí arriba. Además, se también se ha reutilizado para el comandante Odessa Kubach. Luego nos ponemos con él, porque antes me veo obligado a relataros la odisea de Laszlo. Mientras Sandy y su amigo Laszlo viajaban desde Punta Faro al campamento Bortigaunt para conseguir unos ferópodos para que las hormigas león les dejaran en paz, fueron atacados por estas, dejando a Laszlo gravemente herido. Tiempo después, Gordon llega a escena y Sandy le dice que se mantenga alejado de la arena, ya que al caminar sobre ella atraería a las hormigas. Por desgracia, Laszlo no puede más y comienza a retorcerse de dolor, provocando a las hormigas quienes aparecen y atacan al instante. Gordon y Sandy intentan defenderse, pero el herido Laszlo inevitablemente muere. Sandy llora a su amigo, diciéndole a Gordon que ya no tiene sentido para él continuar hasta el campamento ahora que su amigo está muerto. Luego, le dan las gracias a Gordon por ayudar, indicando que se quedará con Laszlo un tiempo, deseándole la mejor de las suertes en su camino. Durante este breve encuentro, Sandy nunca explica por qué considera que Laszlo es la mejor mente de su generación. Laszlo, aunque tu encuentro fue breve, siempre permanecerás en nuestros corazones. El coronel Odessa Kubais es un líder de la resistencia situado en el puesto de avanzada de la costa de su mismo nombre, New Little Odessa. Cuando Gordon llega a NLO durante su periplo a lo largo de la costa, Kubais se encuentra en el sotarón del edificio principal explicando el uso del RPG a algunas de sus tropas. Después, entregaría este arma a Gordon por el inminente ataque de una nave de combate. Entre la resistencia, mucho sobre el coronel está abierto a ser cuestionado, desde su bigote ligeramente torcido hasta su peculiar acento británico, el cual muchos afirman que suena tan falso como las hazañas militares que cuentan sus seguidores. Puede que ni siquiera haya sido coronel y por lo visto en su chaqueta simplemente sea un ex miembro de los servicios de seguridad de la Universidad de Rochester. En tiempos de peligro tiende a esconderse y nunca exponerse a ningún peligro real, comandando firmemente a sus seguidores y valientemente enviando advertencias a los puestos de avanzada vecinos, siempre sin exponerse al más mínimo daño personal. Se desconoce si bautizó con su nombre al puesto de avanzada de New Little Odessa o simplemente fue el propio Kubais quien se apropió de él. En el episodio 1, la pareja del sofá vuelve a mencionar al coronel. El hombre lo culpa por su situación mientras que la mujer comenta que una vez lo conoció y que lo considera un idiota. Otros rebeldes durante la aventura se referirán a él preguntándole a Gordon si estaba allí cuando Kubais derribó la nave de combate, lo que sugiere que Odessa puede haberse atribuido el mérito de Gordon. Yo culpo a Odessa Kubais ¿Me presentaron a Odessa Kubais? Menudo idiota. Entre tú y yo no me fío de esos vortigaos. Yo culpo a Black Mesa. Vaya tela con los adelantos de la ciencia. Dice que ya podemos aparearnos, ni que necesitara su permiso. ¿Qué imbécil le dio el mando a Kleiner? Parece que todo el mundo es doctor menos yo. Todo lo que hacemos empeora las cosas. También era un barrio muy tranquilo. Antes era más seguro. Somos un blanco seguro, o quizá una presa fácil. No sé, pero no me gusta nada. Dicen que se está mejor en el campo. No añoro a Brim, pero sí las que montaba. ¿Recuerdas a los malabaristas? Te parecerá una locura, pero echo de menos a la alianza. No sé por qué, creía que las cosas mejorarían. Nos morimos de hambre y seguro que el cangrejo de Kleiner se está poniendo las botas. Los llamarán cangrejos, pero hazme caso, no saben a cangrejo. Antes de terminar, dad las gracias a los miembros del canal, los cuales por orden alfabético son... Agus Vasco, Agustine, Dalino, Duquetrón, Eduardo Bautista, el Capitán Milanesa, Eri José Jara Palacios, Jordan, Josep Porras, Quirepod, Nicolás BM, Rockstar Valve y Tobías Díaz. Además de una mención especial a nuestro gran benefactor, el Napalam985, y a la gran cantidad de compañeros que apoyan con su granito de arena. Muchas gracias a todos por ayudar a hacer crecer esta fantástica comunidad. Y esto ha sido todo, al menos por ahora. Si os ha gustado, espero consideréis darle un like, suscribiros y activar la campanita para que os avisen cada vez que suba algo. Sin más, nos vemos en el siguiente. Bueno, bueno, no es así solo como los tiempos. ¡Gracias!